¡Oye! ¡Oye! Dime... ¿Crees... ...que deba declararme? ¿Qué? ¡Sí! Digo... ...ya casi se termina la temporada y el idiota no ha notado nada. Bueno, aún no se inscribe en la Liga Pokémon, así que... ...todavía hay tiempo. ¿Piensas que... ...gane la Liga? ¡Nada! ¡Uy! ¿Sabes qué? ¡No me importa! ¡Voy a ir a decírselo todo! ¿Me escuchaste? ¿Qué carajo? Oye Ash, quería saber si te gustaría bailar un poco y bueno... ...luego de eso podríamos tomar algo y pasarla bien, no sé... ...ir a un lugar más tranquilo donde estemos solos y... No es momento para eso, Serena. ¿Qué no ves que estoy bailando con Pikachu? Tú también deberías divert... ¡Escúchame, pendejo! ¡Te voy a tocar y me vas a hacer caso! ¡No! ¡Auxilio! ¡Pikachu, ayúdame! ¿Pikachu? Si tanto te gusta tu rata asquerosa... ...métetela por el cu... Música ¡Suscríbete al canal!